No tenemos vergüenza, amamos al Señor Inspirando a adoración, subiendo el sonido A Él voy a cantar, gritando Aleluya Quiero la aboguñar Así como yo pido, así voy a acabar Son hombres de gozales, conmigo el mar No puedes preguntar, no he sido otra vez Estamos en la vida, amiguitos de los reyes Nosotros decimos, su nombre es Jesús Apostólicos de Dios Conferiramos nuestra alma, amamos al Señor Fuegos en los ojos, inspirando a adoración Subiendo el sonido, a Él voy a cantar Que cuando Aleluya, quiera una amargura Así como yo pido, así voy a acabar Son hombres de gozales, conmigo el mar Amos al Señor y conmigo el mar El Pastor Hurtado me dio una buena idea Conmigo el mar Amos al Señor y conmigo el mar Amos al Señor y conmigo el mar El Pastor Hurtado me enkening Sólo yo sumigo Y su nombre es Jesús Após Hoy convivimos, dicen que es fanatismo, no pueden comprender Su espíritu me queda, no me puedo comprender La fuerza en mi la toda, no me lo pueden dar Pero sus grandes almenes la convivimos de nomar Tu nombre es la victoria, yo muerta de mí La fuerza en mi la toda, no me lo pueden dar ¿Por qué me gustan? La ciudad otra vez Que estamos en la vida, allí nos puedes ver Somos dos sentidos, no pueden dar Vamos a ver con el vivo No muerto sin esperanza, pues puedes recibir El bautismo es tu nombre y tu espíritu serí Millones de algo tiene, millones lo tendrán Dejamos a una iglesia, hacemos saber la verdad El mundo agoniza, el alma espiritual No muerto sin esperanza, que es fanatismo, no pueden dar ¡Oh! Yo este enresa, nacido por la vez Estamos en la vida, allí nos podemos ver Todo Dios le pido, su nombre es Jesús ¡Yo me convivimo! like, los bebés, que es fanatismo, no pueden confundir Tu espíritu me llena, no lo puedo confiar La tierra será llorada, no me lo puedo andar Saber que solo un rato en tu vida, no solo un rato en tu vida Yo me lloré, sorprenderé mi amor Yo me lloré, no me lloré Yo me lloré, no me lloré Yo me lloré, no me lloré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!